¡Ey, señora! ¡Vamos a hacer un peinado así! ¡Voy a seguir gozando! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a venir a mi papá! Si pudiera confesarle a usted señora, lo que siento cuando pasa hacia mi lado No diría de saber que morar, con lo mucho que la no he imaginado Si pudiera confesarle a usted a la pino, si pudiera que yo no está la mundo entero Ay señora que me dijeron quería informar a usted parte de mi vida Mírame, me tocamos a la caricia de mi Señor Me tocamos a la caricia de algo más Deberíamos ganarnos un amor Me tocamos a la esperanza Señor lo que me enloquece, ay me ha visto mi amor Cuando su rojo me mira, me vuelve la noche y día Señor lo que me enloquece, ay me ha visto mi amor Cuando su rojo me mira, me vuelve la noche y día Eso es todo, y se va a romper a la fiesta, chicas Vamos, 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 vamos Sakura, Sakura, Sakura Mírame, me tocamos a la caricia de mi Señor Mírame, me tocamos a la caricia de mi Señor Mírame, me tocamos a la caricia de mi Señor Mírame, me tocamos a la caricia de mi Señor Mírame, me tocamos a la caricia de mi Señor Mírame, me tocamos a la caricia de mi Señor desde el día de hoy la persona de la colección de camiones Y en esta discusión ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A la encruzadora de los turistas! ¡Bien! 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 ¡Salecho del horizonte! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡Gracias! A seguir bailando, a seguir gozando 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 A seguir gozando A seguir bailando, a seguir bailando A seguir bailando, a seguir bailando A seguir bailando, a seguir bailando A seguir bailando, a seguir gozando A seguir gozando A seguir gozando A seguir gozando